Camisa que no llego Che carajo este pibe que no llama Al fin muchachos Esperando sus llamados, ¿por qué tardaron tanto? ¿No te llegó el mensaje? ¿Qué mensaje? Así chequeé Whatsapp, Telegram Instagram, Metalgram Tenía un solo texto de ustedes Pero no Ferchu, te lo mandamos por Burofax ¿Qué vas a tener Burofax vos? Sos capaz de haber intentado Mandar un mensaje con la impresora Ah, entonces no te llegó Entonces te lo decimos por acá Fer Se terminó, nos vamos Hasta acá llegamos Uy muchachos, qué pena No, mentira Ferchu Qué alivio, aunque después de ver de lo de Messi Ya no me sorprende nada Precisamente Ferchu, de eso tenemos mucha data Somos el ángel de brito del fútbol Fer Y te vamos a decir a todos los clubes donde Messi evalúa ir A ver, los escucho Bueno, el que más chances tiene es el City Qué primicia mundial me están tirando muchachos Con esto podríamos hacer el programa Los Ángeles de Fernando Carlos Es que están en Spoon y Pep Guardiola Eso tira Además es la contra del equipo de su rival acérrimo ¿Quién dijo que CR7 es del United? Hace 15 años que pasó por ahí No, el máximo rival es Mateo Fer Es más, ya le pedí un torneo a la camiseta al United Este Mateo es más jodido que Nacha Guevara ¿Le hay alguna posibilidad de que comparta club con Cristiano? A lo sumo el club de la milanesa Pero no sé si hay sucursales en Europa Otra posibilidad es que Leo vaya al PSB ¿Al PSB Eindhoven? PSG, siempre me confundo Claro, ahí tiene un par de amigos además Está Neymar Y el otro chico, el que jugaba con él en Barcelona ¿Cómo era? Neymar Ese También está el otro, el que lo conoce mucho ¿Y el brasilero ese cómo era? Neymar Ese No, no, el PSG está descartado ¿Tienen otro? El que sigue en la lista es Neymar Pero por favor ¿Ustedes creen que va a venir al fútbol argentino? ¿Se imaginan a Messi pobre clavado en la ruta a Rosario por un piquete del polo obrero? Te diría que es más posible de lo que parece La cuestión es que lo que avanza firme es lo de Aldo Civil ¿No está chequeado? Aldo Civil Pero sí Fer, acá subivís en un tupper Hasta ahora es la oferta más fuerte El tema es que tienen que liberar cupos de extranjeros Que viene Suárez, Piquete, Ansu Fati, Busquets Alfred, prende el extractor porque estos pibes me están llenando la casa de humo, por favor Entonces mejor ni te contamos que ya lo rechazó Colón ¿Colón? ¿Qué me van a decir? Que Messi se ofreció porque es fanático de los palmeros Ah, ya lo sabías Igual no quieren saber nada Ellos dicen que tienen la verdadera pulga ¿Y los grandes? River, Boca, Arsenal De River, ninguna chance Gallardo quiere dejar todo como está ¿Boca? ¿Y si lo llama Román? De San Lorenzo, jodido En el y te meten el contrato, tres presentaciones en el Aquadance Independiente no le pagaron ni a Romero, imaginate No, no, y a Racing no creo que vuelva ¿Cómo que vuelva? Si nunca jugó en Racing Era la selección, capocha Bueno, cuatro resultados no hubo mucha diferencia Hagamos algo muchachos Cuando tengan algo serio, me vuelven a llamar Entonces, burofax, ¿no? Cuando tengan algo serio, eh Listo, esto no me llaman hasta el 2027 Buena, 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 señores El sábado, no, no El domingo No, el domingo, la copa Suscríbanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Se copan Ha 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 ha